El ayer desde hoy El ayer desde hoy Moraima Secada, Omara y Aide Portuondo Bajo la dirección de Aida Diestro Este cuarteto comenzó muy pronto A obtener una gran popularidad Después de años de éxito Tras la decisión de algunos de sus integrantes De convertirse en solistas Tuvo otros miembros Las de Aida a través de más de 50 años De vida artística Marcaron un hito en la música popular cubana Óyeme cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Oye me cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés Y también el alemán Y se alegra el irlandés Y hasta el musulmán Matilda, Matilda Matilda cogió mi plata y se va a pedir Ay Matilda Matilda, Matilda Matilda cogió mi plata y se va a pedir Mucho dinero yo perdí Contrares es feliz a mi mujer Matilda 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 cogió mi plata y se va a pedir Matilda 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 cogió mi plata y se va a pedir Tu a tu a Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a montón Amiguitos jugando al amor Con sentido de mi corazón Que sabe a montón El ayer desde hoy El ayer desde hoy El ayer desde hoy Matilda 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 Gracias.